¿Qué desea? ¿Quién es usted? La señorita vino de este lugar. La vimos caminar hacia acá. ¿Qué señorita dice usted? Bueno, la que está viviendo aquí. La vimos en el río y creo que vino para acá. ¿Y por qué le interesa? Es hija mía. ¿Su hija? Así es. Mi hija. De sangre. ¿Hace cuánto que ella está aquí? No lo sé. Hace más de dos meses. Se divorció y vino por ayuda. ¿Y por qué le interesa? Perdone, noté que está un poco perturbada, ¿no? Claro, era un maníaco. Drogadicto. Sufrió algunos ataques. Al parecer olvidó todo. Pobre niña. ¿Cuál es su nombre? Me refiero al de ella. Es Nina. Nina. Ajá. Nina Vasileiva. Lo siento tanto. Ya no la molesto. No se preocupe. Entre gozo y lamento. ¿Cómo usan estas cosas? Con mucha práctica. Me pregunto si puedo correr. Oye, Matt Bay, yo no conocía todos tus talentos. ¿Qué eras? ¿Un skater? En la universidad no dices mucho. Eres un ñoño. ¿Qué dijiste? ¿Que yo soy un ñoño? Yo no soy un ñoño. Soy buen estudiante, es todo. Lo sé. Y si no fueras de ese modo, me caerías mal. Y jamás habrías sido mi amigo. Estás loca. Y soy inteligente. ¡Ay! 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 ¿Te dolió? Pienso que ahora te necesito más. ¿Por qué lo dices? Tú vas a enseñarme a patinar. Y yo lo haré con un pie. Con la muleta. Me empujo y así me moveré. ¿Sabes, Alisa? He visto a las otras chicas. Las chicas que son bonitas. Parte dos. Y se la viven fingiendo. Y tú eres... ¿Qué soy? Eres bonita. Oye, agradezco que me digas bonita. Aunque sé que no crees eso. ¿Sucede algo? Matvei, debes irte. No quiero que me veas así. Busca a Marina. De acuerdo. Qué buen susto nos diste. Matvei llegó corriendo. Estaba asustado. Es grandioso. Sí, está muy enamorado de ti. Lo sé desde hace años. ¿Puedo preguntarte... ¿Qué tienes con Kostya? Nada ahora. No comprendo qué es lo que pasó. Se acabó. ¿Te sientes mal otra vez? Alisa, escucha. Esto no es normal. Pueden ser efectos secundarios. Mi condición es de una persona embarazada. Eso dijo el doctor. Y entonces el padre es Kostya, ¿cierto? Pero no lo sabe. No quiero que le digas a papá. Tranquila. No le diré. Te prometo que te ayudaré. Gracias, Marina. Y hablando de ayuda, voy a bañar a Igor. ¿Me ayudas? ¿Qué? ¿Para qué me quieres y no sirvo? Estoy lisiada. Pero solo necesito una de tus manos. Ven. De acuerdo. ¿Está rica el agua? ¿Sí? Listo. Alisa, ¿puedes sostenerlo un momento? ¡Ay, qué bello niño! Eres el consentido de la familia. Te bañan, te limpian, te cuidan. Y solo lo hacen porque eres un encanto. Dale. Marina, ¿puedes creerlo? Igor tiene los ojos iguales a los de mi mamá. No lo sé, no lo recuerdo. Es verdad, te enseñaré una foto que tengo. Mira esos lindos ojos. Papá, ve esto. Igor tiene los ojos de mamá. Querida, no es adecuado que uses un teléfono mientras bañas al pequeño. Iván. ¿Qué te hace pensar eso? Iván, yo pienso eso. ¿Qué sucede, pequeño? ¿Por qué lloras? Alisa, es normal que tu mamá la veas en los otros. Yo creo que se parece mucho a Igor. ¿Sí? De acuerdo, tal vez dije algo inapropiado. Subiré a mi habitación. Nastia, no estás entendiendo. Me queda claro. Todo encaja. Todo encaja. La fecha. La anciana dice que llegó hace dos meses. Nastia... ¿Cómo pudo llegar aquí desde el accidente? Nastia, no sé qué sucedió. Después del accidente, pudo haber seguido el río y siguió caminando y encontró esa casa. Sí, pero esa anciana dijo que es su hija. Está mintiendo. No le contará su vida personal al primer extraño que ve. Puede estar asustada. Claro que lo está. No quiere ser expuesta. Ya lo averiguaré mañana. Entiende, Mish. Es asunto de su esposo. Tienes que llamar a Iván y contarle todo porque él debe ocuparse. No entiendes, Nastia. Este es mi asunto. Yo la busqué y yo la encontré. Es todo. Alisa. Sí. Saldremos de compras. ¿Podrías cuidar un momento a Igor? Yo pienso que sí. Perfecto. No tardaremos mucho y tú aprovechas para practicar. ¿Practicar? ¿Quieres que aprenda a comunicarme con los bebés de un modo especial? Creo que es buena idea. Algún día te va a hacer falta. No pienso tener a este bebé. Alisa, ¿qué estás diciendo? No lo tendré. En cuanto logre salir, iré a la clínica a abortar. Estaré ahí solo un día. De todos modos, nadie notará que me ausenté. Marina. No estoy segura de interesarle a nadie. Mamá jamás me amó. Costia me dejó. Papá los tiene a ti y a Igor. Por eso no debo tenerlo. Alisa, te equivocas. Cuando tu mamá se embarazó de ti, vino con Igor y conmigo llena de alegría. Lo resolverás. Lo resolverás. Sí, como dice su hija. Usted tiene fotografías de cuando era niña, ¿verdad? ¿Tiene fotografías? Las fotografías, señora, ¿las tiene? Claro que sí, señor. Claro que yo tengo fotografías de niña, de mi hija. Tráigalas. La espero aquí. No las tengo aquí. ¿Dónde están? No me acuerdo. Lo olvidé. Soy una anciana. Mi memoria falla mucho. Usted está mintiéndome, ¿sí? Ella no es su hija y pienso que no comprendo lo que pasa aquí. No logro entender por qué está reteniéndola. Ella no quiso marcharse. Ve que ya confesó todo. No lo comprendo. ¿Qué la llevó a comportarse de esa forma? Yo, yo, yo no tengo a nadie. Vivo sin amor. Hace 30 años que mi esposo no está. Los hijos jamás vinieron. Y comencé a odiar la vida. Hasta que ella apareció. Y se quedó. Ella, mi... Nina. Vera. Ella se llama Vera. Vera. Aquí Nina es su nombre. Y yo la amo. Mi vida comenzó otra vez. Yo me la quedé. Y luego usted... Dice que la conoce. Me la quiere quitar. ¿Qué día llegó Vera aquí? Diga exactamente cuándo. En la Trinidad. Domingo de fiesta. Entonces recibí el mensaje. ¿Cuándo es la Trinidad? Creo que a inicios de junio. Fue cuando pasó el accidente. Fue en junio, señora. Quiero hablar contigo. Escúchame. Ven aquí. ¿No quieres conocer tu nombre? ¿Saber de dónde vienes? ¿Qué pasó contigo? Te lo contaré todo. Lárgate. Lárgate. No quiero. Es un hombre maldito. Deje ya de molestarla. No va a ir a ninguna parte. Yo la asusto a mi nina. Salga y no regrese. Lárguese. Lárguese. Hola. Matt Bay. ¿Me trajiste comida? Sí. Pan de centeno con miel y manzana. Lo pondré en su cuna. Igor, no, 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 no. Y lo devoraré todo. Lo comerás todo, Alicia. Claro. Sí, jamás has comido tanto. Sí, pero yo estoy tan estresada. El tobillo me duele y debo cuidarlo. Es mucha responsabilidad. Así es un ángel. No hace nada. No creo que sea más que un nuevo pañal y ya. Nunca has cambiado un pañal, ¿verdad? Aunque es muy pequeño, él se da cuenta de todo. ¿Cierto, Igor? Sí, estoy cansado y no quiero nada, nada. Sí. Ella es como tu mamá, Igor. Es verdad, serías una madre grandiosa y una buena esposa. Creo que ya debes irte. Está cansado. Sí. Perdón. Adiós. Adiós. Dile adiós. Adiós. Sabía que seguía con vida. Y yo la encontré. Creo que tú no puedes obligarla a irse de aquí. ¿Qué sugieres hacer? Pues no está a la fuerza. Viste que no. No lo sé, ve con la policía, levanta denuncia, pero que ellos vean qué hacer. ¿Y cuál policía? ¿Qué podrían hacer ellos? Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Quieres robártela? No es robarla, Nastia. Es darle libertad. Estás temente. Anda, Nina. Tienes que comer. Mira, hay tomates, calabaza y ensalada. Está rico. Hay albóndigas. ¿Está bien? Vamos, come, ¿sí? O te enfermarás, pequeña. No quiero. Ese sujeto vino a perturbarte. ¿Y para qué? Mi niña no recuerda nada. Yo te llevaré al hospital. Ahí te ayudarán. Podrán examinarte. Y te harán algunos estudios. Pueden curarte. ¿Qué van a curar ellos? No pueden. Aunque no te curen, te darán píldoras para ayudarte. Sufres. Escucha, no puedes seguir deprimida. Debes enfrentarlo. Come, mi niña. ¿Comprendes lo que sucede? Es un crimen. Esta mujer podría levantar una denuncia. Y al parecer no podrás explicar por qué estás aquí. Solo que ella se parece a Vera. Entonces, ¿qué hago? Ahora tenemos que irnos. Pero regresarás preparado y todo saldrá bien. No puedo perderla. No ahora. No. No. Iván, el niño tiene fiebre. Cálmate. Sí, lo siento con fiebre. Llamaré al médico. ¿Y cuánto tiempo tardará en que llegue? Pediré una ambulancia. No, no van a llevárselo al hospital. Pero, ¿por qué lo harían? Porque cuando lleguen y vean que tiene fiebre, seguro se lo llevarán. Perdón, ¿podrías llevarlo tú a la clínica? De acuerdo, pero cálmate. Yo lo llevaré. Voy por el auto y regreso. Alístalo para irnos. Discúlpeme, doctor. ¿Dónde está el doctor Polenco? Siempre nos ha visto él. Él trabaja hasta las seis y en las tardes solo hay uno. Y soy yo. Pero si lo desean, pueden venir mañana temprano a las ocho. No, confiamos en usted. Solo que él nos conoce. Le vamos a hacer su registro hereditario. ¿Qué significa eso? Sus registros de herencia, si hay alergias crónicas. Oh, no, no hay nada en especial. ¿Ni al polen? No. Aquí dice que tiene una reacción al polen. Aguarde, aguarde, doctor, aguarde. Espera, espera, sí. Igor era muy alérgico al polen. Incluso nos burlábamos de él de pequeño porque no podía estar en un lugar con flores. Estornudaba todo el tiempo sin parar. Creí que tú eras el alérgico. No, Marina, estás confundida. Era Igor quien estornudaba siempre. Viví con él toda mi infancia. Él era el alérgico. De acuerdo. ¿Hay algo más? Al parecer no. Dime, ¿qué no has olvidado? Rostros. Pero no sé de quién son. Tu rostro lo recuerdo muy bien. Lo sé. Estuvimos juntos desde pequeños. ¿Qué somos? Ya te explicaré. Será luego. Después. Lo prometo. ¿De acuerdo? Me diste un gran susto. Es un niño muy sano. Nada le pasará. Lo siento, Iván. Enloquecí hoy. Tranquila. Es normal en las madres. Porque hoy es el día. Ya han pasado dos meses. Tenemos que olvidarlo y seguir pensando en el futuro. Tenemos un hijo creciendo. Y va a ser el mejor. El amor. No. 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 no te resistes. Así que debes dejar de hacerlo. ¿No quieres conocer de dónde vienes? Mish, tus ojos en el camino. Sí quiero. Estoy mareada y no sé por qué. Quisiera descansar. Recuéstate un poco. Hazlo. ¿No comprendes lo estúpido que eres? ¿Y por qué? ¿Piensas que es una tontería que le regrese a su vida? Para mí no lo es. Ahora tiene otra vida. Y tú la destruiste. Ya no sigas. ¿En serio le dirás dentro de este auto quién es? ¿Qué puedo hacer? ¿No decirle nada? Esto no es tu asunto. Claro que es mío. ¿De quién sino mío? Parientes. O de los doctores. A ninguno de su familia le interesó. La voy a cuidar. Estoy tan contenta. Y algo asustada. ¿Asustada de qué? ¿Qué vamos a hacer tú y yo en el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Y luego qué? El futuro llegará a nosotros. Como será, solo Dios lo sabe. Pero llegará cuando llegue y no podremos cambiar el destino. ¿Señor? ¿Señor? No me digas señor. Aunque no lo recuerdes, somos cercanos. ¿Quién eres? Amigos, desde la infancia. Me enamoré de ti hace años. ¿Eres mi esposo? No. Te enamoraste de alguien más y te casaste con él. ¿Entonces tengo familia? ¿E hijos también? Sí, por supuesto que sí. Pues es todo eso. ¿Dónde están? No lo sé. Se mudaron hace meses. No me dijeron adónde. Alisa, no puedes cansarte de esa forma. Marina, yo no estoy cansada. ¿Estás nerviosa? ¿Crees que estás mal sin ningún motivo? Pues claro que hay un motivo. No soporto mi condición, no comprendo qué sucedió. Entiendo cómo te sientes. Déjame apoyarte. Nunca ha habido quien me apoye. Bueno, Alisa, tu padre lo hará. Sí, pero no quiero que me odie. Él nunca te va a odiar. Siempre ha estado a tu lado. Alisa, tienes que decirle, no mientas más. Nada bueno saldría de eso. Y el daño es obvio. No quiero preocuparlo. ¿Por qué tienes miedo de lastimarlo? Marina, la historia se terminó. Y voy a cerrarla por mí misma. No pretendas ser fuerte. Una discusión no vale más que tu relación con él. Habla con tu padre. Él tiene que hacerlo también. Además, son amigos. Y trabajan juntos. Maneja un negocio. Tu padre lo entenderá. Confía en mí. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿A qué te refieres? ¿Qué tienes que ver con mi hija? Ya te enteraste de mi relación. Sí, ya me enteré. Iván, yo lo intenté, pero no pude resistirme. ¡Pobre, pobre de ti, Kostia! ¡Es la peor excusa que me has dado! Iván, cálmate, cálmate. Yo te prometo que no hice nada. Y es porque Alisa es tu hija. Pero por favor, no te angusties. Porque se acabó. Solo por ti lo hice. Ya me siento mejor. Misha. Hola. Quería saber si esta noche nuestros planes continúan. Perdona, no puedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás esperando a que Vera regrese? Nastia. Perdóname, por favor. Solo quiero a Vera y a nadie más. Yo la he amado siempre. Lo lamento. Ella jamás te amó. Y nunca podrá hacerlo. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué digo? Solo la verdad. Cuando Vera recuerde, ella volverá con su familia. Y te quedarás muy solo. Porque, ¿quién eres? Su empleado. Un obrero enamorado de la dueña. Ya resolví todo. Haré que Vera recuerde y ambos nos iremos de toda esta basura. Eres como esa anciana. O incluso peor, eres egoísta. No comprendes que debe regresar con su familia. ¿Con su familia? ¿Con las personas que la olvidaron y siguieron sin ella? Tú eres la que no comprende. Yo sé bien que Iván no ama a Vera. Entonces no comprendo. Hola. Hola. ¿Quieres almorzar? No, muchas gracias. ¿Qué te sucede? No, nada. Es solo el trabajo, Marina. Iván, deja de mentirme. Ayer pude escuchar tu conversación con Alisa y fui a la oficina. ¿A qué? A ponerle fin. A resolverlo. Lo de Costia. ¿A resolverlo? ¿Qué fuiste a resolver? Fui a resolver tu problema. ¿Qué? ¿Quién te lo pidió? ¿Qué hiciste ahora? Yo solo quería... ¿Tú qué? ¿Quién te crees que eres? No te metas en mis asuntos. No soy una niña. Escucha. Él es solo un empleado que trabaja en mi compañía Alisa. Y no es solo que se haya metido con mi hija, sino que me ocultó cosas importantes. Y eso no lo puedo tolerar. Y no me pidas que me tranquilice porque no lo haré. Eso no importa y no te da derecho a meterte. ¿Te quedó claro? Son mis decisiones y de nadie más. Alisa. Y no intentes seguirme. Se terminó la conversación. Iván, siéntate. Siéntate. Tienes razón, no te metas. No debes interferir en sus asuntos a menos que ella te lo pida. Comprendo que siempre será una niña para ti. Pero debes dejarla. ¿Qué tal? Hola. ¿Viniste a ver a Mijael? No, yo vine... a hablar contigo. ¿Cómo te sientes aquí? Qué bien, gracias. Misha es muy amable y me apoya en todo. Sí, lo sé. Es muy atento. Dime, ¿ya pudiste recordar algo? No, aún no puedo. Ni siquiera las fotos ayudan. ¿Qué fotografías? Las mías con Misha. Éramos jóvenes. Pero aún no logro recordar nada. ¿Qué te sucede? Nada, nada. Solo sentí un mareo. ¿Recuerdas a tu familia? No. Voy a darte unas fotos. ¿Qué clase de fotos? Pues tuyas. De tu boda. Adelante. Pasa. Hola. Gracias. Estaba cerca y decidí visitar a Alisa. Muy buena idea, corazón. ¿Puedo verla? Ve a verla. Está arriba. ¿Y él quién es? Madvei, su amigo que está enamorado de ella. Al inicio son grandes amigos. Buenas personas. Educados y sensibles. Al menos tiene amigos. No importan las demás cosas. Yo no tuve familia. Yo perdí a mi familia. Ya no tengo a quién amar. Me quedé sin esposa. Sin hija. Con nadie. Con nada. Eso no es cierto, Iván. Es la verdad. Si tienes una familia. Alisa y yo. Igor. Inésa. Eso es lo que crees. Por supuesto. Alisa, hola. Buenas tardes. ¿Qué sucede, Alisa? Alisa. Alisa, soy yo. ¿Puedes contarme todo? Si algo sucedió, dilo. ¿No vas a contarlo? Ni una palabra. Yo me enamoré. Pero en realidad, él no me amó. Así que me dejó. ¿Quién es? Si se puede saber. Costia. Trabaja con mi padre. Sí. Ahora entiendo. Alisa, el hombre es un idiota por dejarte. ¿En verdad eso piensas? Así es. Sí. Perdona. Alisa, tengo que irme. Tengo algo que hacer, pero vuelvo al rato. Te compraré algo de comer. ¡Mira! 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 Eres un bastardo. Regresarás con ella, idiota. No te metas en esto. Tú no me vas a decir qué tengo que hacer. Tuviste suerte de no salir lastimado. Te habría roto todos los huesos. Ahora mejor lárgate de aquí. Sí, pues te diré algo. Tú no saldrás de esto. Yo voy a hacer que le pidas a Alisa perdón, imbécil. Idiota. Mira quién está al teléfono. Querías hablar con tu nueva novia, te equivocaste y le marcaste a la ex. ¿Por qué usas ese tono, exnovia? El tono es perfecto ya que quiero hacerte una pregunta. Tú le dijiste a mi padre que me habías dejado. ¿Por qué le dijiste si no sabía nada? Esa es la razón por la que te llamo. Le dijiste a todos sobre nosotros. Tu padre vino a la oficina y estaba muy molesto. Y es una pena que te perdonó la vida. Jamás ganaría, yo sé pelear. Él fue campeón de boxeo. La verdad es que fui yo quien te dejó y te encontré con tu nueva chica. Así que te suplico que ya no pienses en esto. Puedes seguir adelante y ser feliz con quien tú quieras. Escucha, querida, jamás tus chantajes han funcionado. No me interesa quién dejó a quién. Lo que interesa es que se acabó esto. Y no voy a tener conflictos con tu padre. Es mi jefe. Eres un bastardo, ¿lo sabías? Y un interesado. Es un diálogo de la obra de tu amiguito, ¿verdad? ¿De qué obra hablas? Tu joven admirador vino hoy y me retó a un duelo. ¿Y perdió? El niño no tiene fuerza. Ya estoy harto de ti y no soy bastardo, ¿entiendes? Mete al infierno, Costia. Hola. Hola. No, maldita sea. Es por ahí. Me gustaría sentarme un rato. Ellos vendrán pronto. Caminan en este lugar. Salen a pasear con el bebé. ¿Un bebé? Sí. Un bebé. ¿Los reconoceré? Claro que sí. Y si no, ellos te reconocerán. Ya me voy. Quédate. No puedo sola. ¿Dónde estuviste? Por ahí. Fui a ver a alguien. Ajá. ¿Y quién es ese alguien? No lo conoces. Matvei, ¿por qué fuiste a verlo? Pudo lastimarte. No debes arriesgarte, ¿sí? ¿Quién te lo dijo? Yo siempre me entero de todo. No te lo conté para que corrieras, para defenderme. No me gusta la protección. Es estúpido. ¿Me crees un tonto? Sí. Y me alegraste la mañana. Alisa. Te amo mucho. ¿Lo sabes? Y no puedo permitir que alguien quiera lastimarte. Matvei, basta ya. No sigamos hablando de amor. Yo soy tu amiga y tú el mío. No puede haber nada más. Eso no, no, Alisa. Ya no, no, no puedo. Ya me cansé de esta situación. No puede ser. ¿Por qué no? Aún lo amas, ¿cierto? Ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? Dime. Tendré a su bebé. ¿Y Vera? Está arriba. Necesita ver a su hija. Campeón, ¿cómo estás? Ni siquiera puedo verla en los ojos. Tengo miedo. Mamá. ¿Tú me perdonarás ahora? ¿Qué debo perdonarte, pequeña? Es que yo mencioné muchas cosas terribles, pero me equivoqué. Yo no tengo memoria. No tengo que perdonar. Mamá, ¿dónde estuviste? ¿Por qué no volviste? Yo no sabía de dónde venía. Ahora lo importante es que ya estamos juntas. Iván, Vera está viva. Es un maravilloso milagro. Lo demás no importa. Y yo sé que pronto recordará. Ya le conté del bebé. Dios mío. ¿Ya le dijiste? Sí, ya lo hice. Marina, yo quiero... Iván, yo comprendo. Ella está con vida. Esto lo resolveremos luego. ¿Viniste a verme? Ah, sí. Me despidieron. Vine por el dinero. Yo no puedo apoyarte con eso. Iván te lo dará. Espera, yo... A mí me gustaría decirte que... Déjame. No puedes hacer esto. Te fuiste sin decir nada. Ni siquiera me dejaste una nota. Regresé con mi familia. Tenía que saber que tuve un bebé. Y no me interesa otra cosa. Tu familia. La que nunca se interesó por ti, Vera. Yo fui el único que te buscó. Sabía que estabas viva. Iván te olvidó de inmediato. ¡En unos días! ¿Y sabes por qué? Ya no quiero escándalos. Tú me mentiste. Hola, Marina. ¿Por qué vives en mi casa? ¿Mi marido ahora es tuyo? El bebé te despierta en la noche. Yo no tengo la culpa de esto. ¿Eso crees? Marina, ¿qué estás haciendo? Iván, me voy. ¿Por qué? No quiero destruir tu familia. ¿Aguarda? ¿Qué familia, Marina? ¿Eh? Si Vera no hubiera estado embarazada, habríamos terminado divorciándonos. Iván, agradezco mucho lo que hiciste, solo que... Ya, 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 ya. Tranquila. Quiero que confíes en mí. Quédate. Resolveré esto. ¿Eh? ¿Qué hicimos para llegar a esto? No tengo idea. ¿No lo sabes? Creo que yo soy la villana, la mala madre. Destruí la familia. Destruí nuestro amor. Vera, tú no eres la culpable. Los dos lo somos. Siempre son dos en esto. Quiero irme. ¿A dónde? No puedes escapar. Aún no lo sé. Pero no puedo estar aquí. Jamás me había sentido así. Este es un recuerdo de mi niñez. Tú en la noche tendiendo mi cama. La recuerdo también. Te preguntaré algo. Iré a vivir con la abuela. ¿Vendrías? Claro que sí. Escucha, mamá. Debo contarte algo. Debo contarte algo. Es que... Estoy embarazada. ¿Y? ¿Tienes algo que decirme? Di algo, por favor. Mamá, ve el lado bueno. Serás una abuela joven. Imagina si él o ella se parece a ti. Incluso Igor tiene tus ojos. Eso me da miedo. Son tan parecidos. Verá querida, ¿en qué estás pensando? ¿De dónde sacaste esa idea? Hija, eso es una estupidez. Eso no puede ser. Alisa. Tú dijiste que tiene mis ojos. Mamá, pero yo te extrañaba mucho. Ajá. Vera, eso pasa cuando extrañamos. Alisa sufrió tu muerte, Vera. Nos guste o no, todos nos sentimos igual. Yo sé que es mi bebé. Y lo probaré. Gracias a Dios, la medicina ayudará. ¿Sospechas de la gente que te quiere? No somos extraños. De tu esposo. Él te cuidó por tantos años, Vera. Te dio todo lo que le pediste. ¿De Marina? Hermana, le decías. Hermanas, ¿no podría decir algo así ahora? ¿No notaste que son muy felices? ¿Cómo si llevaran años juntos? No puedo comprender. Creí que estaban de mi lado. Mamá, no digas eso. Las dos estamos de tu lado. Cariño, ¿no piensas que para nosotras fue doloroso? Solo una cosa te pido. Hija, actúa con calma. Mamá, no te apresures. Ten la cabeza fría. ¿De acuerdo? Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Sí. No esperaba tu visita. Necesito que me apoyes, Mijael. Sí. Gracias por la información. Comprendo todo. No fue nada. Les deseo suerte. Hasta luego. Hola, Iván. Te tengo malas noticias. Quiero a mi hijo. Marina, estás cansada. Ve a la cama. Iván, lleva a Igor contigo. No quiero separarme. Iván, tengo miedo de que Vera me quite a Igor. Oye. No creo que lo haga. Debemos comprender a Vera. Ella ha pasado por mucho. Su mente está confundida. Igor y tú estarán bien. Te lo prometo. Aún tengo la llave. Pensé que podría dejar mis cosas aquí. Iré a la ciudad por unos días. Oferta de trabajo. Volveré por ellas. Deja de culparme. Lo que hice fue correcto. ¿Acaso no entiendes que puede que no recuerde? Y tú estarás aquí esperando a que pase. No puedes vivir así. Hiciste lo que hiciste. Ya no hablemos de eso. Misha. Cariño. Siempre te amaré. Si me amaras, no habrías hecho eso. Si me hubieras amado, tampoco tú habrías hecho esto. Tú nunca me amaste. Y nada me prometiste. Pero aún duele. Hola. Hola. La abuela duerme. Pasa. Quiero hablar con tu mamá. Mamá no está. Salió desde la mañana. Y la abuela está demasiado enferma. Ya sabes lo de siempre. Divertido. Claro. ¿Quieres un té? ¿Te sientes bien? No lo sé. Estoy confundida. Quién es bueno y quién malo. Y la verdad, no sé qué está sucediendo. Yo también estoy confundido. No sé qué hacer. Papá, yo no voy a juzgarte. Bueno, tal vez algo, sí. Tú y mamá parecían un volcán y Marina es tan amorosa, tan hogareña. Mira, en verdad lo entiendo. Para mamá es difícil. Regresó a la familia y ya no existe. No lo sé. Yo me gustaría hablar con ella, pero no quiere escuchar a nadie. Agradezco todo tu apoyo, hija. Y lamento que tengas que pasar por esto. No, sinceramente. Tranquilo. Soy un adolescente muy fuerte. Papá, yo te quiero. Y tú me quieres. Claro, hija. Eres la niña de mis ojos. Eres la niña de mis ojos. Eres la niña de mis ojos en ese estado. ¡Gracias! Creo que tendrás que buscar un nuevo trabajo. Voy a vender los establos. ¿Me dejarías comprarlos? El negocio ha crecido últimamente. Los prefiero ver arder a vendértelos. Iván, deberías pensarlo. El negocio es primero. ¿No te preocupa en manos de quién quede? Claro que sí. Por eso mismo tienes tres días para largarte de aquí. Verá, verá, espera. Mira, fui a buscarte hoy y tenemos que hablar. Vamos a tomar un café y lo haremos con calma. ¿Con calma? Claro. También vine aquí a hablar. Quiero que Marina escuche. ¿Abrirás la puerta o busco mis llaves? Cortinas nuevas. ¿Dónde está? Llama a Marina. De acuerdo. ¡Marina! Oye, Vera. ¿Qué sucede? ¿Ya lo olvidaste? Estuve en un accidente. Mi familia lo olvidó muy rápido. Y me quitaron a mi bebé. Eso sucede. Esa mujer me devolverá a mi bebé. Ella no lo hizo. Hola, casi hermana. ¿Qué, viniste a discutir? No discuto, te informo. Presta mucha atención. Mañana a las diez tú e Iván llevarán al bebé aquí. ¿Va al aeropuerto? No puedo creer que intentaras llevártelo. Vera, en verdad no sabía nada. Yo no llamé al taxi. Sí, sí. Yo voy a la ciudad. Gracias. Alisa. Alisa, abre. Alisa, no hagas esto. Quiero hablar contigo. En serio, lo siento. Alisa, abre la puerta. No te creo nada, así que a ver. ¿Vas a arrodillarte? Lo he visto en las películas. No será así. Deja de jugar ya. Vine en son de paz. Me equivoqué. Soy un idiota. Perdóname, ¿sí? Quiero estar contigo. Por favor, me haces falta. Está bien si me arrodillo. Está bien, lo haré. Ya, estoy de rodillas. ¿Sí? Hola. Alisa, considera esta propuesta porque en verdad te amo. ¿Lo harás? Te llamaré. ¿Te acompaño? Vamos, te sigo. Vamos. Te quiero, hermosa. ¿Pudiste comprar todo? Sí. ¿Cómo está la abuela? Está dormida. Pasa. Marina, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Me voy. No me siento segura con Vera cerca. Espera. Solo un minuto, ¿sí? Oye, ¿qué hago yo? ¿No pensaste en mí? Si quieres, ven conmigo. Marina, sí nos vamos, pero necesito tiempo. Déjame vender la oficina. Necesito arreglar los papeles y después nos iremos de inmediato, ¿sí? Sí, claro. No me voy a ir hoy. Los estudios son mañana y Vera se tranquilizará. ¿Decidiste hacerte los estudios? Claro que sí. Yo puedo entender a Vera. No voy a poner ahora a Igor en peligro. Nos haremos los estudios y sé que todo saldrá bien. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no me detengas. Por favor. Escúchame. Te lo pido, Marina. Por favor. Quiero que te quedes hoy en la casa. Y mañana yo te prometo que te llevaré a la clínica. Y luego nos iremos. Solo dame dos días y nos vamos. Por favor. Tienes que hacerlo. No estarás bien. Cálmate. Tengo que preguntar. ¿A qué vino? Vino a pedir perdón. Quiere que estemos juntos. ¿Y qué le dijiste? Nada aún. Estoy más preocupada por la situación que atraviesan mis padres. Todo esto es un caos. Matvei. Muchas gracias por tu ayuda, amigo. No fue nada. Yo... Yo lo hice porque... te quiero. Lo sé, Matvei. Lo sé. Debo preguntarle, señorita. ¿Ha considerado lo que va a hacer? Ya que si cambia de opinión, no podremos dar ni un solo paso atrás. No cambiaré de opinión. ¿En dónde quiere que firme? Firme al pie de la página. Hola, Mijael. Misha, por favor, no cuelgues. Es necesario que hablemos. Iván, no me interesa discutir nada contigo. Tampoco quiero discutir. Necesito un favor. ¿Hablarías con Vera? Sé que tú y ella se conocen desde hace mucho tiempo y son cercanos. No entiendo nada, Iván. ¿Qué quieres que le diga? Vera mandó examinar las plaquetas. ¿Qué tiene mi niño? ¿Te das cuenta de todo? No sucederá nada. ¿Sí? Tendrás una vida grandiosa. ¿Qué pasa? Vera. Vera, guarda. Ya lo sé todo. Rayos, ¿las llaves dónde están? ¿Por qué haces esto? Sé todo de los exámenes de sangre. ¿Entonces amas a Iván? ¿Estás haciendo esto para vengarte de Marina? ¿Qué interesa, Iván? Quiero a mi hijo de vuelta. ¿Qué es lo que no comprendes? Espera. No puedes quedarte a ese niño. Siempre he estado de tu lado, entiéndelo. Pero esta vez no puedo. Vámonos, Vera. Iniciemos desde cero. Espera. Tendremos hijos. Huyamos y ya. Yo necesito a mi bebé. Y tú solo piensas en ti. Esperé por años por tu apoyo. Y siempre tuviste miedo. Vera, yo fui quien te encontró. Y te lo agradezco. Sabía que seguías aquí. Lo que menos quiero es verte. No quiero que me busques. Iván, ¿sucede algo? Estás muy callado. ¿Qué podría decir? No comprendo por qué sucede todo esto. Es casi, casi infernal. Se resolverá, lo sé. Y pronto volaremos en un pájaro de acero. No me gusta esa idea. No es la mejor. Cuando los resultados estén listos, me avisas, ¿sí? Y cuando resuelvas lo tuyo, nos alcanzas. De acuerdo. ¿Hola? Sí. Sí, con el bebé. El vuelo es a las tres. ¿A qué se refiere? No, no me dijeron nada. No. Eso no me interesa. Necesito salir hoy. Sí, muchas gracias. Sí. ¿Qué sucede? Cancelaron mi boleto. Vera estuvo con la policía. No comprendo. ¿De qué podría acusarte? No lo sé. Tengo que saber los resultados. ¿Toc, toc? ¿Toc, toc, toc? Hola. La puerta estaba abierta. Y esto son provisiones. ¿Y para qué son? Necesitas vitaminas, ¿no? Y traje cosas dulces. Escucha, no como por las tardes. Relájate, ¿sí? Es broma. Lo llevo. ¿Y la sandía está buena? Lo mejor que hayas probado. Sí, lo comprendo. Podría en una hora. Ven a la oficina. Ah, Iván, qué bueno que llegas. Este es el reporte. Veo que cumpliste. Solo recuerda que no puedes venir aquí desde el día de mañana. Quiero el reporte en la tarde. ¿Entiendes? Iván, tenemos que hablar. Si es acerca de la compra, no cambiaré de opinión. No, quiero hablar de otra cosa. Alisa no es solo un amorillo. Le pedí que se casara conmigo. Si no la pruebas, yo comprendo. Es que yo la amo. Aguarda un segundo. El cliente viene en una hora. Que vea la oficina. ¿Sí, hola? ¿Qué tal estás? ¿Ya se ven los efectos del desamor? Sí. Gracias por cuidar mis cosas. Me voy. Ya encontré un empleo. Pensé que me ayudarías a llegar, pero no en estas condiciones. Nastia, tuviste razón. Hiciste lo correcto. Siempre hiciste lo correcto. Vivía una fantasía. Mish. Dios. ¿De qué hablas? ¿Hablas? ¿Hablas de Vera? Te suplico que no entres en pánico. Esta fue mi idea. Asumiré la responsabilidad. Iván, fui yo quien firmó todo. Es mi reputación. Habrá represalias legales. Por favor, te pido que te calmes. Yo voy a resolver el problema. Tú me dijiste que no habría ningún otro problema. ¿Lo olvidaste? ¿Te imaginas lo que puede pasar? Sí, en verdad lo comprendo. Sí, espero que así sea. Puedes confiar en mí, tranquilo. Estoy cansada. Qué horrible es esto. Gracias a Dios, yo voy a estar a kilómetros de aquí y podré olvidar todo. Yo quiero olvidar también. Existir. Sentir. No quiero dolor. No voy a poder más con esto. No voy a poder más con esto. ¿Sí, papá? Alisa, hola. ¿Tu mamá está en casa? No, no ha venido aún. ¿Cómo estás? ¿Y Marina? Estamos muy bien. Solo dime si necesitas comida o medicina o algo así. No, no. Matt Bay trajo comida y a la abuela le gustó. ¿Por qué fue Matt Bay y Kostia, no? Él dijo que ya estaban juntos y que pronto se casaran. ¿Qué? Alisa, oye, es tu decisión. No intervendré. Entiendo que si eres feliz, yo... Yo voy a hacer las paces con él y te daré el establo como dote. Hablaste con él. De acuerdo, papá. Te llamo luego. Debo hacer algo aquí. Alisa, aguarda. Cuando tu mamá vuelva a casa, me envías un texto, ¿de acuerdo? No intervendré. 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 ¡Qué linda! ¡Uy! ¡No puedo creerlo, Pinocho! ¿Y tú eres Alicia? ¿Siguiendo a un conejo blanco? Y te va a crecer la nariz por decir cosas que no son ciertas. Alicia, yo no comprendo lo que dices. Yo vine por una razón importante. ¿El Pinocho no tiene dinero? Aunque esta piedra es pequeña. No va a servir para comprar los establos, ¿o sí? Alicia, no necesitas ser grosera. Yo te diré una cosa y es que yo me di cuenta que tú eres lo mejor de mi existencia. Y quiero estar contigo, solo contigo. ¡Bravo! Y el Oscar es para... ¡Costia! ¿Quién se va a quedar sin trabajo? ¿Crees que vine a eso? ¡Ay! Que... Es todo sobre la empresa. Eso es lo que piensas, ¿verdad? Entonces iré a firmar mi renuncia. Lo más importante eres tú. ¡Alisa! ¿Quién tocó? Abuela, es un vendedor de aspiradoras. Piensa que va a vender en esta casa. No creo. No me gustan. Son sucias. Venga mañana. Tal vez la venda. ¿A dónde vas? Al trabajo. No, tardo. Necesito resolver algo. Escucha, hablé con Alisa y dijo que podría venir a cuidar a Igor mientras estamos tú y yo en la clínica para ver los resultados. De acuerdo. Te espero. No tardo. Señorita, buenos días. Necesito un favor. Aún no hemos abierto. Los servicios comienzan a las 10 de la mañana. Sí, comprendo. Pero, ¿podría ayudarme? Es que en verdad necesito hablar con los trabajadores del laboratorio. Está prohibido. Señorita, escuche, por favor. Es que de esto depende la vida de una persona. Señor, hay muchas personas que dicen eso. Es que usted no comprende. Este es un caso especial y... Todos los casos son especiales. Ninguno más que otro. En serio lo siento. Hola. ¿Qué tal? Sabía que te encontraría aquí. Creo que debemos hablar. ¿De qué? Hablaremos después de esto. Verá, no se trata de Marina. Ni siquiera imagino tener un bebé. Es tan pequeñito. Tranquila, el instinto maternal hará todo. ¿Y ese instinto solo está en las mujeres? Bueno, los hombres son como niños. Esto es para cuando tenga frío. Sí. Regresaremos por la tarde. ¿Podrás estar sola? Claro que sí. Adiós. Marina, no pelees con mi madre. No quiere hacerlo. Lo sé, mi niña. Sé que es mi culpa. Debí salir de aquí después de que sucedió el accidente. Y papá habría estado triste. Sé que lo resolverán. Está listo, Mish. Arreglé los apartamentos. Tendrán dos habitaciones y están cerca. No haremos más de 15 minutos. Bien. Ya vi las fotografías y lucen muy decentes. Sí. Ah, y referente al trabajo, no te preocupes. Ya hice una búsqueda en el internet y hay varias ofertas. Tendrás entrevistas y luego será tuyo el empleo. ¿Qué piensas de esto, cariño? ¿Estás emocionado? Mish. Nastia. Amo a los caballos. Bueno, te encontraremos caballos. No veo el problema. Quiero ir al establo solo unos minutos. Porque... Quiero despedirme de ellos. Claro, Mish. Lo harás. Despídete. ¿Sí? Estoy, Igor, contigo. Sí, aquí está. Lo estoy cuidando. Mamá ha llamado todo el día como loca. De acuerdo. Oye, regresa en cuanto puedas, amor. Papá. Papá. ¿Qué sucede? Nada. No es nada. No te preocupes, hija. Papá, no me mientas. ¿Los resultados están mal? Es que no puedo decírtelo por teléfono. Es algo... Papá, no me interesa en absoluto lo que pase con todos ustedes. Pero al niño no lo involucren. Adiós. Hola. Hola, Lisa. ¿Lisa? Por favor, contesta. ¿Dónde estás cuando te necesito? ¿Qué hacemos, Igor? Por favor, no vayas a llorar. ¿Estás listo? Marina, aguarda. Los de la clínica me llamaron, tienen un problema con el equipo, así que los resultados estarán listos hasta mañana. ¿En serio? Sí. Eso significa que estaré otro día. Ajá. De acuerdo. Ajá. 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 ¿Quieres almorzar? Ajá. Señora Martínova, por favor, su pasaporte. Es temporal este carnet. Es normal. Ajá. Ajá. défumi, ágil. Ajá. 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 ¡Costia! Alisa, qué bueno que estás aquí. Es grandioso. Costia, vine a que me ayudes a entender lo que está sucediendo. Todos se volvieron locos. Vamos, siéntate un rato. Siéntate. Y cuéntame qué sucede. Iván, ¿qué tienes? Es algo que no cuadra. Escucha, tal vez tú tenías razón. Debemos irnos. Pero aún no están los resultados. Hay algo extraño en este retraso. ¿Dónde está Alisa? No lo sé. Hablé con papá. Sí. Todos fueron a hacerse estudios de ADN y están perdiendo la cabeza por los resultados. Y por si fuera poco, mamá no deja de llamarme. Estoy tan estresada por todo esto. No quiero que lastimen a Igor. Este bebé no es un juguete. Por favor, Costia, te suplico que me ayudes. No comprendo tu pánico. Debo llevarte a casa y deja que los adultos resuelvan la situación, ¿sí? Vamos, levántate. ¡Costia! ¿Qué sucede contigo? Tenemos un viaje a Praga en tres horas. ¿O acaso no llegarás a tiempo? Alisa, no te vayas. Todo es un malentendido. No quiero escucharte, idiota. No puede ser. Espera, ¿a dónde vas? Idiota. Marina, escucha. Empaca tus cosas. Nos iremos cuando Alisa regrese. De acuerdo. Iván quería llamarte. Ya vi los resultados de los estudios. Te suplico que no lo hagas. No intentes nada. Voy a hablar de esto con Marina y... Te devolveremos al bebé. Hola. 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 ¿Vera? Ven aquí, lindo. Eres bueno. Voy a extrañarte. Hola, Alisa. Perdona, no lo escuché. ¿Necesitas algo? Matvey, ¿dónde estás cuando te necesito? Estoy sola en el parque con el bebé. Mis padres y Marina se volvieron locos. No sé qué hacer. Oye, Alisa, cálmate y escúchame. No te muevas de donde estás. Iré por ti. ¿En dónde estás, Matvey? Está bien, te veré. ¿Dónde? Ya sé, corre a los establos. Oigan, cuiden mi patineta. Voy para allá. ¿Me llevaría a los establos? Llamada de Vera. Vera, ¿dónde estás? ¿Mijael? Igor sí es mi hijo. Ayúdame a recuperarlo. Vera, ¿dónde estás? Iré a casa de Iván. Me da miedo que no quieran devolvérmelo. Yo voy a ayudarte siempre. Esta mujer solo chasquea los dedos y tú la obedeces. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está Alisa? No lo sé. ¿Qué sucede ahí? Se incendia el establo. No, 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 no. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cálmate, bebé, ya. Espera. ¡El establo se incendia! ¿Misha? ¿Dónde está Alisa? Está con el bebé. ¡Ustedes quédense aquí! ¡Igor y Alisa están ahí! ¡Encuentra a Alisa! ¡Hazlo! ¡Marina! ¡Déjate! ¡Mi hijo está ahí! ¡Aguardo! ¡Ivan! ¡Aliisa! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Soy de aquí! ¡Soy de aquí! ¡Aliisa! ¡Mapé! ¡Aliisa! ¡Aliisa, espera un segundo! ¡Por favor, ayúdame! ¡Un segundo, Alisa! ¡Rápido! ¡El fuego está en todas partes! ¡Aliisa, ya voy! ¡Ivan! ¡Saca el resto, Mijael! ¡Gaby! ¡Gaby, ven aquí! ¡Vamos, amigo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mapé! ¡Vamos! ¡No! ¡Falre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Y papá! ¡Estás nuevamente! ¡Ya, mi amor, ya! ¡Mischa! 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 Es suficiente. Creo que debemos parar con esto. Yo llegué a un punto sin regreso. Quiero confesar. Esto... Iván, ¿qué vas a confesar? Ya me dieron los resultados del estudio. Marina, perdona. El bebé es tuyo. Cuida mucho de él. Está bien. Vamos. Vamos. ¡Mischa! 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 ¡Mischa!